Ella muere por saborear el heladito. Quiero uno que me deje la boca colorada y la lengua. A la otra no le gusta que le prueben lo que es suyo. No te quiero volver a ver cerca de Carlos. Y él complace a todas. Ay, de veras que eres bien refrescante. Infieles, helado heladito. Jueves 5 de noviembre, 10.30pm México, 1.30 Argentina. ¡Gracias!